Este exclusivo hotel de San Miguel de Allende ofrece 16 habitaciones exclusivas con un servicio personalizado inolvidable y una combinación de arte mexicano, hindu y marroquí. La Casa Rosada cuenta con amplios patios y balcones que dan a la ciudad y a la impresionante iglesia de San Miguel Arcángel. Los huéspedes podrán relajarse con la conexión a internet inalámbrico del hotel gratis o con un masaje en la habitación. El restaurante barcipal de la Casa Rosada ofrece un patio central y un comedor interior. El restaurante sirve comida regional y mexicana para el desayuno y el almuerzo. El bar ofrece bebidas nacionales e internacionales, junto con cócteles y aperitivos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.